Bienvenidos a 360, les habla Boris Castellanos y comenzamos el programa de hoy con información de último minuto. Y es que en la localidad de Las Tejerías, en el estado de Aragua, el presidente de la república, Nicolás Maduro, ha realizado un recorrido cuyas imágenes vamos a presentar a continuación. Y ahí lo ven, al jefe de estado a bordo de un vehículo Tiuna de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, realizando una segunda visita de trabajo a esta localidad, que ya ha cumplido la primera semana desde los trágicos acontecimientos del día sábado y domingo de la semana pasada, cuando desafortunadamente más de 30 personas perdieron la vida y miles resultaron afectadas y damnificadas. En esta oportunidad, las imágenes que ustedes aprecian a sus pantallas corresponden a lo ocurrido hace pocos minutos, cuando el jefe de estado tuvo la oportunidad de nuevamente venir al lugar y también constatar lo que ha sido el avance de las obras realizadas. Recordemos que ya son más de 60 mil toneladas de escombro que han sido removidas de las principales calles y avenidas de Las Tejerías, que se corresponden a lo que fue principalmente el desbordamiento de la quebrada de Los Patos. Allí el jefe de estado tuvo la oportunidad de compartir directamente con las personas que han sido afectadas por esta situación y como ya ha sido norma en su atención a la crisis, escuchar sus problemas, escuchar sus peticiones y también escuchar sus impresiones de lo que ha sido la masiva movilización de recursos que el estado venezolano ha realizado hacia esta localidad. Recordemos que las tejerías, a pesar de tener una extensión geográfica bastante limitada, ha sido el lugar en el cual se han movido más de 120 maquinarias, retroescrabadoras, grúas, camiones y tractores, tendentes a proceder a lo que es la remoción de escombros y también el despeje de las vías, también prestando particular atención a lo que ha sido la situación planteada en las zonas adyacentes a las quebradas de Las Patos, donde muchas viviendas resultaron socavadas y dañadas. Ese lugar en particular es uno de los puentes que cruza sobre la quebrada de Las Patos, el cual ya está completamente despejada, y en la cual el jefe de estado, en compañía también de lo que es su tren ministerial y la autoridad única, también vemos al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en el recorrido, tuvo la oportunidad de hacer esta revisión de primera mano. También vemos un poco más atrás al general en jefe del ejército, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial y titular de la cartera de defensa, junto también al almirante Remigio Ceballos Hichazo, que está detrás de Diosdado Cabello, quienes forman parte de la comitiva de alto nivel que ha sido trasladada a este lugar. Es importante destacar que con motivo de la tragedia de las tejerías, el propio presidente de la república giró instrucciones para que representantes de su tren ministerial, representantes del alto mando militar y representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, se mantengan de guardia las 24 horas del día en este lugar. Es importante también destacar que las imágenes de satélite que nos llegan a esta hora del estado de Aragua, indican que las precipitaciones aún continúan en esta entidad. Inclusive ya se han hecho virales algunas imágenes en redes sociales que apuntan a un repunte de las precipitaciones, no en las tejerías, pero sí en localidades aledañas, en lo que es la franja montañosa, que corresponde al estado de Aragua con el mar Atlántico. Como apreciamos en las imágenes también, el jefe de estado ha tenido la oportunidad de constatar personalmente lo que es el avance de las obras, no solamente a través de los informes que constantemente está recibiendo de las personas que ha encargado para tal fin en esta zona, sino también a través de la constatación directa. Es importante destacar que en el caso de las tejerías también se ha movilizado una importante cantidad de alimentos que según las indicaciones actuales que tenemos, duplican lo que es el consumo alimentario de esta localidad en un mes promedio, con lo cual se ha intentado solapar lo que ha sido el impacto de la tragedia, que ha generado también múltiples expresiones de solidaridad y camaradería del pueblo venezolano. En numerosas localidades de la ciudad de Caracas y las principales ciudades del país se han habilitado centros de apoyo en el cual las personas han enviado desde medicamentos, ropa hasta comida para las personas afectadas. En el caso particular de lo que vemos en este momento en las pantallas, y tomando en consideración lo que es la concentración de escombros que vemos a las espaldas, es presumible que el jefe de Estado en este momento esté pasando revista a lo que son las movilizaciones de tierra en la quebrada de los patos y el despeje que se ha hecho. Recordemos que en el caso de este año 2022, que es el año que está corriendo, el Inamet ha reportado un incremento aproximado del 50 al 60% de lluvias por encima del promedio habitual. Y en el caso de las tejerías, que es la localidad en la cual se encuentra el presidente Nicolás Maduro, los indicadores pluviométricos indican que en aproximadamente de 5 a 6 horas llovió lo equivalente a 34 días de precipitaciones en esta localidad. Esto en buena medida explica por qué a pesar de que se limpiaron las quebradas y se le hizo mantenimiento, las mismas no fueron capaces, en su capacidad de drenado, de poder contener lo que fue la gran ola de escombros y barros que reportan los vecinos, vino de la montaña y causó los destrozos que en este momento ustedes aprecian en sus pantallas. Es importante también destacar que casualmente hace 7 días, el día lunes, pero de la semana pasada, el jefe de Estado realizó su primera inspección acá en las tejerías, donde tuvo la oportunidad, como lo está haciendo el día de hoy, de hablar con las personas, escuchar sus planteamientos y sobre todo las historias. Porque cada una de estas casas, cada uno de estos comercios, cada una de estas calles que ustedes ven destruidas o anegadas, tienen tras de sí la historia de un vecino, de un padre, de una madre, de un tío, de una tía, de un hijo, de una hija, que tuvieron que vivir en carne propia lo que son los efectos de lo que se ha denominado la crisis climática, una variación atípica de los patrones climáticos del planeta derivados de la acción del hombre. Y que en este caso el propio jefe de Estado, Nicolás Maduro, a propósito de sus efectos, ha tenido la oportunidad de dar la cara y responder a las personas que allí se encuentran. De hecho, el equipo de 360, la semana pasada, estuvo los cinco días en las tejerías y si hay un criterio que puede ser unánime, es el de la valoración positiva que los habitantes de este lugar han realizado, ya sean de gobierno, oposición o independientes, de la presencia de las autoridades nacionales, que a pesar de lo duro y difícil de la situación, han respondido de forma clara, directa y efectiva a lo que han sido las necesidades de los habitantes de las tejerías, cuyo lugar ha sido objeto de una declaratoria de duelo nacional de tres días por parte del jefe de Estado y también de una declaratoria de emergencia y catástrofe natural, debido a lo que ustedes ven en sus pantallas, una devastación significativa y sin precedentes en la historia de esta localidad que ha ameritado una reacción inmediata del Estado. Allí también vemos ataviada con una camisa blanca la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien literalmente se ha mudado a las tejerías durante los últimos ocho días para hacer una atención directa de la crisis y recorrer las viviendas. De hecho, la semana pasada en las encuestas que tuvimos la oportunidad de realizar con los habitantes de las tejerías, prácticamente todos declaraban haber hablado o haber visto a Delcy Rodríguez caminando cerca de sus viviendas, ya sea de mañana, de tarde o de noche, hablando con los vecinos y también facilitando lo que es el tema de la vivienda. Recordemos que al menos una buena cantidad, estamos hablando de más de 500 familias aproximadamente, se vieron damnificadas o afectadas y actualmente el gobierno está habilitando refugios o refugios solidarios y también ha garantizado que todas las personas que hayan perdido su vivienda van a recibir una nueva, eso sí, cumpliendo con los parámetros de seguridad en cuanto a lo que es la construcción de edificaciones cerca de los cauces o aluviones de las quebradas y los ríos. También veíamos al jefe de Estado, como siempre, tomándose una fotografía con los jóvenes que a veces acuden a su presencia para atestiguar en las redes sociales lo que es la presencia de una personalidad de este alto nivel en esta localidad, que como lo hemos comentado, desde el sábado de la semana pasada, en la noche, comenzó a hacer noticia en las redes sociales y luego en los medios de comunicación tradicionales y nacionales a propósito de la situación planteada en este lugar. Es importante destacar que se han habilitado varios puestos de comando, seguimos viendo a los niños abrazando al presidente, en este caso una madre y su pequeño hijo, quienes han tenido la oportunidad, como lo han hecho ya varias personas a lo largo de esta transmisión, de ver, conversar, hablar y comunicarse directamente con el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro. Y bien, esto fue la información que se ha generado a esta hora en las tejerías. Si mi productora me dice con qué vamos ahora, vamos con las imágenes de satélite de a esta hora sobre Venezuela. ¿Qué nos dice el satélite? Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Pues bien, las nubes que ustedes, o en este caso, los colores que ustedes aprecian, que son colores verdes, azules y rojos, indican lo que son la presencia de nubosidad y de tormenta. En el caso de Venezuela, que son las líneas blancas que ven abajo, la mayor parte de la nubosidad corresponde al sur del país y hacia el occidente, en el cual se encuentra el estado de Aragua. Muy generosamente, también nuestro director nos está colocando Colombia, Panamá y Nicaragua. Y es bueno destacar que la alta concentración de nubosidad que vemos ahí no corresponde a Venezuela. Más bien hacia la parte derecha de nuestras pantallas, la menor concentración es la que se está registrando en el occidente del país, específicamente en Aragua. Es importante destacar que nos están indicando... ¿Qué vamos a presentar ahora? Ok, nos están diciendo que tenemos tuits a propósito de lo que está ocurriendo a esta hora. Vamos a ver los tuits. Ajá. Esto es lo que les estábamos comentando. La avenida principal de El Castaño ha quedado cubierta de grandes rocas que fueron arrastradas por la fuerza del río desbordado en el norte de Maracay. ¿Qué está pasando ahorita en el estado de Aragua? Vamos a verlo y vamos a escucharlo. También tenemos un segundo tweet que dice lo siguiente. Más imágenes de la avenida principal de El Castaño, 3 de la tarde, desbordado el río El Castaño, dique de Corozal y Palmarito. Según reportes extraoficiales, las autoridades están altando. Quédate en casa, sube a la parte alta de tu vivienda en caso de que te encuentres allí. ¿Qué está pasando en el estado de Aragua a esta hora? Vamos a verlo. Vamos. Vamos, hermano, chaval. Nos están informando que en el transcurso de la tarde noche, en pocos minutos, vamos a tener más información de lo que está ocurriendo en este momento en el estado de Aragua. Pero mientras eso ocurre, vamos a hacer también un repaso informativo de lo que ha ocurrido en las tejerías, donde en la mañana del día de hoy nuestra compañera Jordana Chacón estuvo en el sitio y nos trae el siguiente reporte. Así es, nosotros desde acá, desde las tejerías, pues hacemos el contacto justamente para seguir llevando los detalles del abordaje de las autoridades del gobierno nacional frente a lo que es la tensión humanitaria luego del deslave del pasado 8 de octubre. Y vemos justamente lo que es, o lo que continúa siendo, no solamente el despliegue por parte de obras públicas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para lo que es la limpieza de las principales vías de estos 23 sectores que fueron afectados por la terrible tragedia, el deslave de estas quebradas acá en el estado de Aragua, producto de las lluvias. Nosotros hoy pudimos conversar además con el responsable de agua de UNICEF Venezuela, quien pudo de alguna manera no solamente retratar lo que ha sido el panorama a lo largo de estos días y la tensión que ha tenido el gobierno nacional y todo lo que ha sido además la solidaridad internacional con las víctimas de este terrible deslave. Vamos a escuchar parte entonces de las palabras del responsable de UNICEF Venezuela. Entonces, bueno, mostrar primero la solidaridad por todas las familias afectadas en nombre de UNICEF y del Sistema de Naciones Unidas. Y bueno, tanto UNICEF como todas las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas estamos a la orden y disponibles para poder dar apoyo a los esfuerzos que ya los diferentes ministerios y las autoridades han iniciado desde la semana pasada. Hemos visto unos avances impresionantes en la recuperación del servicio de agua potable, por ejemplo. Y para nosotros lo más importante como UNICEF, bueno, que pronto tengamos las mejores condiciones para que niños, niñas y adolescentes vean cómo acceder a una normalidad lo antes posible también por un tema psicológico y emocional. ¿Han podido conversar con las comunidades que han podido identificar ustedes en esta zona de eslave? Sí, es realmente impactante lo que se vivió ese día y también, bueno, cómo la propia comunidad se organizó, cómo estuvieron apoyándose entre ellos y cómo rápidamente al día siguiente ya había equipos de rescate, de apoyo a las familias. Así como poco a poco, de una forma articulada y organizada, están abordando todas las necesidades que son máximas en este tipo de situaciones. Y más considerando que cada vez más, pues todos los países están más vulnerables frente a este tipo de acontecimientos que se vienen aumentando por temas también, pues de cambio climático, por ejemplo. De igual forma, pudimos conversar con el ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres. ¿Quién puede detallarnos lo que ha sido el despliegue por parte de las autoridades para la atención del vital líquido de la mano del Poder Popular para la alimentación en cuanto a los centros de acopio? Vamos a escucharlo. Hemos estado, bueno, podemos decir, en tres fases. Primero, el plan de rehabilitación y recuperación de pozos que fueron afectados. Estamos hablando de que hayamos rehabilitado 14 pozos de 18. Hoy estamos trabajando dos más. Entre hoy y mañana podemos llegar a 16 pozos. Muy importante que le llegue el vital líquido a las comunidades. Pero en paralelo hemos tenido un sistema de distribución de cisternas. Cisternas que nos llegaron de Hidrocapital, de Hidrocentro, que es la responsable acá del estado de Aragua. En este caso, bien, estamos haciendo la distribución de la mano de los jefes de comunidades. Muy importante. Y de igual forma, en articulación con el Ministerio de Alimentación, se está entregando todo lo que es agua mineral. En el caso de cisternas de agua, ya hemos entregado cercano a los 7 millones de litros de agua potable en cisternas. Y en todo lo que es agua mineral, en cajas de 24 unidades, hemos entregado aproximadamente 500 mil envases. Y hemos distribuido a las diferentes comunidades, los 23 sectores, coordinados con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es muy importante para nosotros el control. Las comunidades van a estar muy contentas, agradecidas con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Todas las autoridades del Gobierno Nacional continúan entonces concentradas, abocadas para la atención de las tejerías. Recordando que lamentablemente a lo largo de las últimas horas incluso se han presentado precipitaciones. De hecho, en este momento lo que podemos ver nosotros a nuestras espaldas no solamente es el trabajo de las maquinarias, sino incluso el mal tiempo que persiste en esta zona de nuestro país. Y que ha llamado la atención de las autoridades quienes continúan desplegadas para atender justamente a las víctimas de esta terrible tragedia. Con la información que nosotros tenemos hoy acá, vamos a retornar el contacto a los estudios de 360. Adelante. Gracias a nuestra compañera Jordana Chacón. Nos vamos con información de última hora. Bueno, muchachos, hemos hecho un recorrido largo por toda la parte afectada, distribuida de tejerías. Conversando con la gente, escuchando sus interrogantes, sus reflexiones, escuchando sus necesidades. Con el alcalde, Pedro Hernández, este muchacho, que ha estado en la primera fila de la batalla. Muy bien. Y bueno, viendo los temas, yo sé que Diosdado ha estado en contacto cercano con ustedes, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. El compañero Tarek El Aysami, ayer tuvo reunión con parte de ustedes. El ministro de Agua también, Marco Torre, que se encuentra aquí presente. El comando. Todos los días hay guardias aquí. Cívico, militares, policiales. Saludo al alto mando militar presente, al general en jefe Padrino, al general en jefe Hernández Lárez. Al ministro, almirante en jefe Ceballos y Chazo. Al jefe y autoridad única de tejería, al general Sulbarán. Todo el apoyo para el general Sulbarán. El ministro y vicepresidente social, Mervis Maldonado. El ministro y vicepresidente de Servicios Públicos, Néstor Reverol. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Ayer lo vi metido el sábado hasta adentro, hasta allá. Viendo toda esta situación, veníamos hablando, Menéndez, de que sobre todo en esta zona de Aragua se presenta mucho La presencia, valga la redundancia, de ciudades, de pueblos, en las riberas de las montañas y en las riberas de los ríos y quebradas. Ahorita una vecina de otro municipio nos dijo que quería que hiciéramos un estudio igual que el que se ha hecho aquí, en Revenga. Ahora vamos dirigiéndonos a salir de aquí, directo a Maracay, a la zona de Castaño, que sufrió hoy también una marejada de barro. Una, ¿cómo es que le dices tú? Una aluvión de barro, fuerte. Allá está la gobernadora, Karina Carpio, junto al alcalde de Maracay. Están juntos, nosotros vamos a reforzarlos ahora, porque Aragua ha sido golpeada duramente por estas lluvias. Las ondas tropicales, vamos por la onda tropical 44. Ha habido una gran acumulación de agua, saturación de agua de las montañas. Y bueno, suceden cosas como estas catástrofes. Hasta ahora van contabilizados 54 fallecidos, encontrados, identificados, entregados a sus familiares. Mis condolencias a todos los familiares y a todos los vecinos y vecinas de las tejerías por esta dolorosa pérdida de compatriotas, de hermanos y hermanas. Y tenemos un número de desaparecidos todavía, reportados, me dice que son ocho. Correcto, confirmado completamente. Y seguimos nosotros en la búsqueda. En la búsqueda. Hemos ido en las labores de limpieza. Tuvo una reunión ahora en el recorrido largo que hemos hecho hoy por tejería. Quise venir hoy lunes otra vez. El lunes pasado estábamos apenas arrancando las labores de limpieza. El dolor, la incertidumbre y la crisis se veía en los ojos de todos ustedes. Muy fuerte. Era un shock. Cualquiera entra en shock al perderlo todo. Al ver destruido su pueblo. Cualquiera entra en shock. Y yo vine a decirle que los acompañamos en su dolor y que no los vamos a abandonar y que vamos a estar con ustedes hasta que tejerías renazca. Hasta recuperarla plenamente. ¿Se lo vine a decir o no? Hace una semana. Y hemos avanzado. Yo digo del uno al diez hemos avanzado hasta tres. Entonces, falta mucho por limpiar, mucho por regularizar. Fíjate que si no se hubiera limpiado todo el caudal central que estaba a cinco, seis metros de altura de barro de Caño Los Patos, la lluvia de hoy hubiera significado una recaída para las tejerías. Porque se llenó de agua full. Caño Los Patos estuvo full de agua a las dos, tres de la tarde. Yo estoy informado de todo en tiempo real. Allí estuve con las máquinas, hablando con los trabajadores. Un trabajador que me dice que pegó a las ocho de la mañana, hasta las dos de la mañana trabajando. Limpiando, 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 limpiando. Limpiaron el caudal central, pero a los lados hay montañas de cinco metros de barro todavía. Falta mucho por hacer. Que nadie baje los brazos. Nadie baja los brazos. Vamos con más fuerza. Tenemos setenta y cinco máquinas. Hay que conseguir veinticinco máquinas más para llegar a cien máquinas. Y meterle más trabajo, señora vicepresidenta. Hemos hecho tres mil trescientos viajes de lodo en camiones. Tres mil trescientos. Hemos sacado, bueno, toneladas y toneladas de lodo, piedra y de todo. Sedimentos, de todo. Da gran catástrofe. Un gran desastre natural. Pero ni esta catástrofe, ni nada, podrá con el espíritu de guerreros indios que somos nosotros. Come candela que somos nosotros. No podrá ninguna circunstancia con la fuerza de nuestro pueblo. El espíritu solidario. El espíritu cristiano. El espíritu humanista de nuestro pueblo. Tengan la seguridad. Aquí está el ministro de Obras Públicas también. Quiero felicitarlo, General Paredes, por la tremenda obra que está haciendo. Se mudó para acá. Está viviendo aquí. Ya ayudaste a Maracay hoy. Mandaste la maquinaria. Estamos pariendo máquinas. Aquellos empresarios, le hago un llamado. Que tengan maquinaria, por favor, pónganla a la orden. De inmediato. Muchas gracias. Estamos recuperando, pues. La electricidad se ha recuperado casi un cien por ciento. El agua casi un ochenta por ciento. Todavía falta. Pero bueno, ustedes saben que los pozos quedaron tapiados. Las bombas quedaron tapiadas. Y vamos recuperando, pozo por pozo. Vamos recuperando el gran cacique Huaycaipuro. El gran tanque de tejerías cacique Huaycaipuro. Para que ustedes tengan todo el agua. Vamos en la limpieza. Y también vamos recuperando las escuelas y liceos. Con el nivel de recuperación que tenemos de escuelas y liceos. La ministra de Educación. La maestra mayor, Yelitze. Santaella, por favor, póngase de pie. Ministra mayor, maestra mayor de Venezuela. Maestra mayor. Me ha informado que estamos en condiciones de anunciar el reinicio de clases de los niños, niñas y jóvenes de tejería el próximo miércoles. Y seguiremos cuidando, pues. Liceos, escuelas y recuperando lo que faltan todavía. Pero vamos a clases. Así se lo dije a varios muchachos que me encontré. Abracé niños, niñas, bueno, por montones. Y a todos les dije, van para clases el miércoles. Para que se vaya recuperando la normalidad, paso a paso. Es un golpe, sí. Pero uno de los golpes tiene que levantarse rápido. Por ahí una señora se me acercó, ¿verdad, Silvia? Y nos abrazó, nos echó las bendiciones. Y me dijo, mira, Maduro. Todas las noches duermo ahí en mi casa, cerca de Quebrada de los Patos. Y empieza a llover y me pongo muy nerviosa. Y yo le dije, tú me aceptas que te lleve a un refugio para cuidarte. Ahí vas a tener todo, tu cama limpia, tu comida, tu atención personal. Ahí puedes dormir tranquilamente todos los días. Y me dijo, sí, Maduro, lo acepto. Y si tu casa, en la planificación, Menéndez, científica que estamos haciendo, para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro, dentro de unos años, si tu casa está en una zona de riesgo, te vamos a dar una nueva casa. Y me dijo, está bien, Maduro, lo acepto. Y es lo que vengo a pedirle a ustedes, apoyo, a los jefes y jefas de calle, comunidad, VCHE presente, para que hablemos con los vecinos. Tenemos que hacer una reestructuración urbana de toda la ciudad de Los Tejerías. Una reestructuración urbana. Yo quisiera que el ministro, vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, nos haga una exposición de cómo fue el ALUC, de dónde viene el ALUC, y qué reorganización urbana hace falta para las tejerías. Por favor, si te pones de pie, compañero, la cámara está para allá, para que le hablen a los compañeros. Pero si quieres, te paras aquí. Bueno. Bueno, fíjense, es muy concreto el comentario que quería hacerle, presidente. Cuando en la colonia formaron todas estas áreas, estaban sectores de plantación, y las poblaciones, prácticamente las poblaciones indígenas, fueron aniquiladas, las poblaciones indígenas, y posteriormente se dieron la economía de plantación, y se daba la caña de azúcar en todos estos sectores. Posteriormente, esa economía de plantación necesitó mano de obra barata. Y esa mano de obra barata eran los esclavos que tenían en las plantaciones, y lo fueron arrimando hacia lo que hoy es la carretera nacional. Es decir, los sectores... ¿Qué es la carretera nacional? ¿Qué era el viejo camino de los españoles? Correcto, lo fueron arrimando. Entonces, en toda esta zona de Aragua, se hicieron sectores populares que después se conformaron en ciudades, como tejería. Correcto. Pues la razón de la plantación era tener mano de obra barata, ahí, a pata de mingo. Claro, ¿y para dónde va el trabajador, el esclavo? ¿Para dónde va? Para un cambuche, para un rancho, y del cambuche y del rancho después nacieron los pueblos, pues, como tejería. Correcto. Y estos pueblos se fundaron en lo que eran los abanicos, las zonas de desplayamiento de los ríos, que son estos abanicos donde está tejería, precisamente aquí donde nos encontramos, que no fue afectado, es un abanico antiguo, por eso está un poco más levantado, y el otro abanico abrazó lo que es la zona industrial. Es decir, este abanico es donde estamos ahorita, es un depósito antiguo, y el otro es donde está actualmente la deposición del río. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dio la luz? ¿Qué condiciones hay para que se dé una luz como este? Bueno, hay varios elementos, y uno de los aspectos importantes es que en las cuencas que tenemos en la costa, en el caso de nuestro país, se presenta un comportamiento que es cuencas pequeñas, con cursos de agua cortos, se acumula mucha cantidad de agua en periodos muy breves, y se activa por esa pendiente, se activa una fuerza enorme desde el punto de vista de desplazamiento. Tú decías un ejemplo en la reunión que hicimos con los científicos, y lo dijiste ayer por Telesur en tus declaraciones, que es que se forma como una bolsa de agua arriba. Es como una bolsa. ¿Cuántas quebradas conformaban la bolsa que cayó en tejería? Ahí tenemos tres quebradas grandes, pero un tema muy importante es que caen 94 afluentes, caen directo al curso de agua. 94 riachuelos van acumulando la bolsa de agua arriba. Imagínense ustedes, 40 ondas tropicales. Eso se acumuló, se taponió, y lamentablemente aquel sábado 8 de octubre, a las 5 y media de la tarde, explotó el tapón. Exacto, usted tiene una... Aquí nosotros vemos el cono, que sería el abanico, y vemos el eje central, donde está, digamos, el eje de tejería, lo que se ha venido destapando, pero arriba, eso es como si fuera una bolsa enorme, que acumuló agua, son 39 kilómetros cuadrados, que acumularon agua en todo ese espacio, y después pasa por ese tubo, por ese canal central, y hace la explosión, precisamente donde tenemos el puente, aquí en la carretera nacional, donde está el matadero. Ahí fue, claro, el mayor punto de implosión, pues, explosión. Correcto, ahí encontramos, presidente, en las mediciones que se efectuaron, con la instrucción suya, la coordinación de la vicepresidenta, ayer se hicieron mediciones, desde el punto de vista geodésico, conectados con satélite, para hacer la sección de cada uno de los cursos del río, porque después va a haber que hacer obras hidráulicas arriba, y lo que hay que ver es la capacidad de carga. Bueno, ahí conseguimos que cerca de dos metros hacia arriba, lo que es la deposición que podía existir, pero una cobertura total que podía llegar a cuatro metros, más el entallamiento del río. Es decir, que pueden haber depósitos que pueden llegar entre los cinco y seis metros en vertical. Eso cuando, además, se le pone el horizontal, lo que ha habido desde el punto de vista de desplazamiento, bueno, da cuenta del enorme peso que tiene. Adicional, presidente, casos como puede ser el béisbol, que es una cuenca adicional, una subcuenca en boca más pequeña, pero con mucho peso desde el punto de vista de rocas, del depósito que ahí se genera. Mucha roca, una roca gigante. Estábamos viendo, Sile y yo pasamos quebradas los patos, pasamos caminando con el pueblo, y después subí a hablar con los trabajadores de las máquinas, y después cuando levantamos la vista, una roca gigantesca. Yo había visto esto solo en La Guaira, en el año 99. ¿Te acuerdas, Diosdado? Que bajamos con nuestro comandante Chávez, en La Guaira. Y roca gigantesca. Se desprende. Son como rocas intestinas, ¿no?, de la montaña. Se desprende, como que fuera un volcán. Por eso es que en algunos lados los llaman deslave, porque pareciera un volcán. Y ahí, presidente, ayer en el sobrevuelo que usted instruyó, se hicieron varios levantamientos el día de ayer. Se hizo levantamiento en dron con un método que se llama aerofotogrametría. Ahí estamos teniendo una cartografía, que es una nueva cartografía para las obras que vamos a hacer con dos centímetros del margen de error. Es decir que es prácticamente que a nivel de detalle se vueló hasta 3.5 kilómetros hacia arriba. Toda la parte urbanizada ya el día de mañana tiene la cartografía actualizada. Adicional, se hizo sobrevuelo en helicóptero y llegamos al sector, lo que es Angelinos Altos, donde están precisamente los entallamientos que usted está haciendo referencia. Perdona, Ricardo. ¿Ya ustedes han avanzado en la proyección de las obras que vamos a tener que hacer? Correcto, correcto, presidente. Y hay unas líneas estratégicas que se tienen en este momento. Primero es ya definir el día de mañana, el día miércoles será discutido lo que es el mapa de amenaza que se presenta en la zona. ¿Cuáles son las zonas que tienen una amenaza que no puede ser? Para que ustedes lo manejen bien, los jefes de calle, los jefes y jefas de comunidad y los jefes y jefas de VCH para tener su plan. Compañero Pedro Hernández, alcalde, tener su plan de zonas de riesgo. Porque bueno, esto quedó aquí herido. La herida está supurando hasta que podamos decir hemos sanado la herida. Todavía no lo podemos decir, la herida está abierta. Estamos limpiando, 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 limpiando para llegar al punto de sanar la herida. Correcto. Y como usted decía, el primer punto es despejar. Eso es vital y es lo que se ha venido haciendo, despejar de forma que si venía otra vez agua, no depositara sobre lo que ya teníamos, desbordara nuevamente y fuera una tragedia todavía mayor. Ese punto evidentemente se ha avanzado enormemente. El siguiente punto es la definición de las áreas de amenaza que vamos a tener. Correcto. Y yo le pido apoyo en eso. Nuestro pueblo tiene mucha conciencia. Allá en la casa, que no puede estar porque está en el perímetro de la zona de riesgo, vamos a avanzar. Gracias, Ricardo. Y el ministro de Vivienda, vamos a hacer un plan especial a vivir. Nosotros tenemos ahorita 450 apartamentos. 410 de ellos aquí en Pan de Caña de Azúcar. En tres meses terminamos esos apartamentos de Caña de Azúcar. Así que hay opciones. Y también yo he pensado, hablando con Diosdado, hablando con la vicepresidenta, he pensado conseguir un terreno seguro, estable, fuerte. Ya encargué al alcalde Pedro Hernández para construir también unas 500 viviendas, por lo menos aquí mismo en las tejerías. ¿Verdad? Ya en la reunión con los industriales, hemos hecho un contrato con una de las empresas que nos va a entregar 100 casas por mes. Así que ahí vamos. Aquí está. Ellos tienen los kits. Nos pueden entregar 100 kits por mes. Aquí está, mira. Vamos a ponernos y declararnos en emergencia. He aprobado hoy un fondo económico especial para las tejerías. Sin protocolos, sin intermediarios, sin papeleos. Vamos con ese fondo económico especial a financiar la recuperación integral de tejería. Y yo pido el apoyo. Nosotros vamos a poner los recursos. Vienen recursos internacionales también. Y también pido el apoyo de los grandes empresarios del país. Los dueños de los bancos. Atención, los dueños, los banqueros del país que pongan su parte. Los grandes empresarios del país que pongan su parte para apoyar y ayudar al pueblo de tejería. Unidos todos, pues. Unidos todos. Todos. Pueblos, trabajadores, empresarios, todos. Unidos. Como hablamos ahorita con los industriales. Y el gobierno bolivariano hemos dedicado tiempo completo. Tiempo completo. La alimentación. Tenemos seis comedores. Y estamos haciendo ¿Cuántos platos de comida caliente? ¿Aún mismo han alcanzado 12 mil? No, por día. Más de 2 mil por día. ¿A que traemos beneficiados con esto a 12 mil? Correcto. Porque nos dimos cuenta que estábamos entregando la comida las bolsas CLAP siempre eficientes y necesarias pero mucha gente no tenía cómo cocinar. Entonces yo ordené traer los camiones de móviles de emisión de alimentación y ordené establecer los comedores populares ¿verdad? Establecer los comedores. La alimentación. Muy importante. Igualmente en las 23 zonas. ¿Cómo están funcionando las 23 zonas? General Zulbarán las 23 zonas cívico-militares allí hay un oficial al frente de cada zona ustedes lo han visto los conocen además tienen que funcionar los médicos y las médicas con sus medicinas por zona. General Zulbarán. Permiso mi comandante jefe. Bueno sí su método ordenado en los 23 sectores con la articulación de los señores generales un general por cada sector y que con ellos todos los sectores todas las áreas confluyen es decir salud vivienda alimentación agua educación somos Venezuela todos están de la mano como un equipo multidisciplinario y por supuesto con el pueblo con el poder popular aquí en verdad mi comandante en jefe con ese despliegue de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y de todo el gobierno nacional gobierno regional y gobierno municipal está dando resultados de manera contundente se ven ya esa articulación y los señores generales pues están al mando de ese de esos grupos de trabajo muy bien la unión cívico militar perfecta pueblo poder popular poder militar unidos siempre trabajando así que estos son los temas que hay que seguir trabajando intensamente no sé si ustedes tienen algún vocero que tenga algún planteamiento le damos la vocería al alcalde bueno pedro párate aquí viendo para allá qué más puedes decir pedro qué más piensas tú hacia el futuro presente y futuro pedro mira para allá sí bueno presidente lo primero agradecer todo el amor y compromiso con el municipio santo michelena quisiera presentar la metamorfosis que ha presentado nuestro pueblo frente a esta tragedia una metamorfosis que inició el propio 8 de octubre que inició con una avanzada donde todas nuestras estructuras todo nuestro pueblo calle a calle comunidad a comunidad presentó y hizo una avanzada que nos permitió en primer momento preservar la vida fue un círculo de esperanza que preservó la vida en nuestro pueblo inmediatamente los días siguientes empezamos y nos convertimos en un levantamiento un diagnóstico que nos permitiera nosotros avanzar con un mapa aterrizado en la realidad que estábamos viviendo y seguidamente en un gran equipo logístico que permitió seguir avanzando a los que permitió seguir avanzando este es un trumbirato que generó la oportunidad de darle la esperanza a nuestro pueblo de acompañarlos en el dolor este equipo de trabajo que usted ve acá presidente le dio ese abrazo de solidaridad de hermandad si hay algo que define presidente nuestro proyecto revolucionario es la humildad es la hermandad es la humanidad la humanidad esa ha sido la luz que alumbra esa ha sido la mayor fortaleza dos letras que describe este equipo de trabajo la F y la E mucha fe pudimos haber perdido muchos escenarios materiales pero no hemos perdido la fe la fe presidente que tenemos un comandante en jefe que ha nunca olvidado a nuestro pueblo que ha estado desde el primer momento horas después minutos después que empezó nuestra estrategia tuvimos un presidente obrero al frente apoyando a nuestro pueblo y no ha descansado no nos hemos sentido solo Tejería no está solo tiene un gobierno bolivariano una unión cívico militar policial que ha acompañado a nuestro pueblo vaya presidente la emoción la corresponsabilidad que tiene nuestro pueblo en cada uno de los 23 sectores 51 casas de alimentación cocinas móviles acompañamiento militar hidratación acompañamiento médico el permitirnos generar una nueva oportunidad y un nuevo horizonte para Tejería Tejería va a renacer y va a renacer junto a la revolución bolivariana va a renacer junto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro presidente desde ya en articulación por orientación del partido socialista unido venezuela nos estamos organizando importante informarle que nos estamos organizando como brigada de atención de riesgo desde ya estamos organizando todo nuestro pueblo con brigada de atención de riesgo que en articulación con el partido del ministerio de ambiente ha venido una formación que nos permita a nosotros generar un sistema de alerta de alerta temprana de cada uno de los espacios estamos desaprendiendo para aprender estamos generando una nueva plataforma un imaginario social de nuestro pueblo un imaginario social que parte de cada calle de cada comunidad que parte de nuestras estructuras de base acompañado de eso de ese imaginario social que estamos generando con todas nuestras estructuras desde ya hemos empezado a construir desde nuestro pueblo esa nueva planificación urbanística de la nueva tejería esos nuevos espacios que tiene que tener tejería ese nuevo comportamiento de recuperación de la economía local pero también el fortalecimiento como es el transversal de todos nuestros espacios educativos culturales es la concreción de un nuevo hecho que trasciende a la consolidación de la revolución que trasciende que acompaña termino diciendo que gracias presidente por vivir en los tiempos de revolución si no estuviésemos en tiempos de revolución si no estuviésemos en los tiempos del comandante Chávez si no estuviésemos un presidente obrero al frente esto que pasó hoy en tejería no estuviese sucediendo si estuviese en manos de la derecha venezolana gracias presidente por tanto amor y cariño por las tejerías bueno Pedro para adelante con mucha fuerza con mucha fuerza fíjense todo esto es el cambio climático se dan cuenta capitalismo destruyó el equilibrio de la naturaleza el equilibrio del planeta lo dijo Fidel Castro Ruz en junio del año 1992 en Río de Janeiro en Brasil dijo una especie está en peligro de extinción la especie humana salvemos el planeta a tiempo año 92 hace 30 años en el 2009 nuestro comandante Chávez en Copenhagen lo dijo el culpable de la destrucción del equilibrio del planeta desde el punto de vista ecológico es el capitalismo cambiemos el sistema cambiemos la humanidad salvemos la humanidad 2009 13 años desde Copenhagen y aquí estamos en una situación que está afectando a toda la humanidad uno lo ve en los reportajes en la televisión en las redes sociales uno ve los grandes calorones incendios en Europa las inundaciones en Pakistán en Asia la sequía total en otra parte del planeta en California los picos de temperatura cada vez más caliente el planeta cada vez más caliente en los mares ya los científicos han determinado que los huracanes no están naciendo en el Atlántico sino en el Caribe porque el Caribe está tan reencalentado que sucede lo que sucedió aquí pues en cuestión de dos tres horas en el mar Caribe frente a Venezuela se formó una vaguada no estaba en los mapas y la vaguada descargó desde las cuatro cinco de la tarde de aquel ocho de octubre toda la región central del país y luego se fue para los Andes y ocasionó la catástrofe producto de qué del calentamiento del planeta del calentamiento de los mares de la ruptura del equilibrio que este planeta tuvo por millones de años es el capitalismo y el modelo desarrollista que destruyó el planeta y nosotros vamos en esa batalla por eso le digo a nuestro pueblo preparémonos para tener la capacidad de actuar a tiempo de prevenir 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 y de actuar a tiempo ante cualquier circunstancia que nos toque actuar los dejamos por ahora vamos me están informando que los daños en el castaño en maracay son fuertes me informan preliminarmente que hay tres fallecidos ya fue una look de barro también que vino de la montaña nos vamos para allá a seguir apoyando al pueblo confío en ustedes muchachos muchachos confío en ustedes jefas y jefes de comunidad de hueche hasta la victoria siempre bien ustedes le escucharon esto es lo que está ocurriendo a esta hora en las tejerías en el estado de Aragua donde el presidente de la república Nicolás Maduro acaba de concluir una visita de trabajo la segunda que realiza luego de ocurrida esta tragedia les informamos que la situación a esta hora continúa siendo de atención en el estado de Aragua no solamente por lo que está ocurriendo en las tejerías donde continúa el proceso de recuperación sino también en lo que está ocurriendo en los castaños si mal no me equivoco es el nombre de la localidad donde también el castaño ha ocurrido el día de hoy un nuevo deslave ya el presidente de la república lo ha informado hay tres personas fallecidas desafortunadamente de hecho nos está llegando reporte a esta hora y la situación en el castaño es la siguiente la vía se encuentra bloqueada hay más de 50 casas afectadas se ha evacuado a 50 familias hay tres personas fallecidas ya en este momento protección civil y los bomberos se encuentran en la zona y se está procediendo a movilizar maquinaria pesada para lo que es el despeje de la vialidad en este lugar también autoridades nacionales se están desplazando al sitio para hacer una atención directa a la comunidad también nos están indicando que el registro pluviométrico en el castaño fue de 34.2 milímetros y a las 14 horas a las 2 de la tarde se registró una precipitación de 32 milímetros de lluvia en una hora algo que las autoridades consideran un nivel elevado tomando en cuenta que ya ese terreno se encontraba saturado y afectado por las precipitaciones también en otras áreas geográficas el día de hoy se ha registrado 21.2 milímetros de lluvia en las cocuizas y a las 2 de la tarde 17.6 milímetros lo cual indica que las precipitaciones no sé si tenemos la imagen de satélite si la tenemos vamos a colocarlo sigue siendo de atención por parte de las autoridades que ya se habían movilizado con bastante énfasis desde la noche del día sábado de la semana pasada cuando ocurrió la situación en la tejería vamos con las imágenes del primer recorrido del presidente este recorrido fue el de ahorita o fue el de la semana pasada vamos con el de la semana pasada me están diciendo entonces que vamos a hacer un cronológico no vamos a colocar las imágenes ahorita sino la de hace 7 días cuando el lunes de la semana pasada el presidente de la república hizo su primera visita esto había ocurrido había pasado poco más de 24 horas de los destrozos originados por las precipitaciones ya en esa ocasión la situación era un poco más apremiante que lo que es el día de hoy pero obviamente las imágenes hablan por sí solas una localidad que se encontraba completamente anegada y en una situación caótica tomando en cuenta lo que fueron los niveles de devastación que acabaron con cualquier atisbo de normalidad o de cotidianidad por parte de los habitantes de este sector y ahora sí vamos a colocar las imágenes que son noticias que son las imágenes del día de hoy esto que ustedes están viendo en sus pantallas ocurrió hace aproximadamente dos horas cuando el presidente de la república Nicolás Maduro realizó una segunda visita de trabajo a la localidad de las tejerías ¿qué ha dicho el presidente de la república Nicolás Maduro si usted nos está sintonizando a esta hora o se está uniendo la transmisión de 360? pues bien mientras apreciamos las imágenes que son bastante claras y elocuentes vamos a informar lo siguiente en cuanto a la situación del castaño que es lo que se está presentando en este momento ya el presidente de la república indicó que la gobernadora Karina Carpio se encuentra en el lugar también ha indicado que nos encontramos en el marco de la onda tropical número 44 en una situación en la cual las lluvias han sido particularmente fuertes de hecho el presidente que lo vemos hablando en este momento con una de las habitantes de las tejerías señaló que nueve años que tiene de presidente nunca había visto precipitaciones tan intensas durante su gobierno al frente de nuestro país ha señalado que el único referente cercano que él tiene es lo ocurrido hace ya casi 23 años en la tragedia de Vargas donde también hubo un gran nivel de afectación e inclusive características especiales como piedras gigantes que fueron arrastradas por el río aquí vemos también algunos videos que se están subiendo en este momento en las redes sociales donde sale una señora de considerable edad y también algunos vecinos caminando junto a jefe de estado que en esta ocasión y como siempre no ha ido solo lo hizo en compañía de Delsi Rodríguez que ya lleva 8 días trabajando allá en las tejerías también Diosdado Cabello en su papel de segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Remigio Ceballos y Chazo almirante en jefe y titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz y el vicepresidente sectorial y titular de la cartera de Defensa Vladimir Padrino López vamos a colocar en este momento la imagen de la quebrada de los patos que fue una de las causantes de los grandes destrozos que como ustedes pueden ver gracias a Dios ya fue despejada y en buena medida ha ayudado a que las fuertes lluvias que cayeron el día de hoy no hayan agravado más la situación en las tejerías es importante destacar que hace una semana esto que ustedes estaban viendo ahorita hubiese sido imposible porque se encontraba completamente anegado de partes de casas partes de edificios troncos, piedras vegetación arrastrada por la cabecera del río ya la quebrada de los patos ha sido apropiadamente despejada por los equipos de retroexcavadoras grúas y camiones que el jefe de estado citó en aproximadamente 75 retroexcavadoras que se han dado a la tarea de abrir el cauce del río y en esta oportunidad permitir que las nuevas precipitaciones que han caído el día de hoy no compliquen la situación ya nosotros la semana pasada también tuvimos la oportunidad de estar ahí y es un hecho comprobado que ya los dos puentes que cruzan la quebrada de los patos se encuentran despejados esto es importante porque esos dos puentes son los que permiten la conexión en el casco central de la ciudad que es donde se está agolpando la mayor cantidad de equipos de rescate y de personas que se han visto afectadas por las precipitaciones estas imágenes es primera vez que se está mostrando en televisión así que lo que están viendo ahorita es una información clara reciente y nueva vamos a continuar entonces ofreciéndole las cifras y los indicadores que el jefe de estado dio en esta visita que ha concluido hace pocos minutos y vamos con la vamos a pedir las cifras del balance que dio el presidente que ya lo tenemos listo vamos a escucharlo el lunes pasado estábamos apenas arrancando las labores de limpieza el dolor la incertidumbre y la crisis se veía en los ojos de todos ustedes muy fuerte era un shock cualquiera entra en shock al perderlo todo al ver destruido su pueblo cualquiera entra en shock y yo vine a decirle que los acompañamos en su dolor y que no los vamos a abandonar y que vamos a estar con ustedes hasta que Tejería renazca hasta recuperarla plenamente se lo vine a decir o no hace una semana y hemos avanzado yo digo del 1 al 10 hemos avanzado hasta 3 falta mucho por limpiar mucho por regularizar fíjate que si no se hubiera limpiado todo el caudal central que estaba a 5 o 6 metros de altura de barro de Caño Los Patos la lluvia de hoy hubiera significado una recaída para las Tejerías porque se llenó de agua full Caño Los Patos estuvo full de agua a las 2 3 de la tarde yo estoy informado de todo en tiempo real y también el jefe de estado indicó que se van a construir 500 casas nuevas en las Tejerías y que ya se firmó un contrato con empresarios del sector para que se doten de 100 kits para la construcción de casas al mes con lo cual en poco un lapso de tiempo bastante perentorio se puedan construir estas nuevas 500 casas que van a tener la singularidad que van a ser habilitadas en un sitio que garantice plena seguridad a aquellas personas que se hayan visto en la necesidad de trasladarse desde sus hogares también ha señalado en cuanto al tema de los servicios públicos que ya la electricidad se encuentra casi a un 100% el servicio de agua se encuentra casi un 80% este se vio muy afectado debido a lo que fue la destrucción de los pozos y estaciones de bombeo y en otros servicios que no fueron nombrados por el presidente pero que ya también se encuentran operativos Movilnet en el caso de Movilnet está al 100% gracias a que se llevó una radiobase móvil que ya se encuentra en la Plaza Bolívar del sector y en el caso de CanTB la situación es un poco más complicada porque se tiene que hacer el cambio completo del sistema de cobre a fibra óptica y eso se estima que tarde alguna semana la buena noticia para los habitantes de las tejerías es que una vez que finalice este trabajo por parte de CanTV la telefonía fija va a quedar mucho mejor de lo que estaba antes del inicio de la tragedia me están diciendo también que tenemos otro sonido del presidente que habla sobre el fondo de vivienda vamos a escucharlo vamos a hacer un plan especial a vivir nosotros tenemos ahorita 450 apartamentos 410 de ellos aquí en pan de caña de azúcar en 3 meses terminamos esos apartamentos de caña de azúcar así que hay opciones nosotros vamos a poner los recursos vienen recursos internacionales también y también pido el apoyo de los grandes empresarios del país los dueños de los bancos atención los dueños los banqueros del país que pongan su parte los grandes empresarios del país que pongan su parte para apoyar y ayudar al pueblo de tejería unidos todos pues unidos todos todos pueblos trabajadores empresarios todos unidos como hablamos ahorita con los industriales y el gobierno bolivariano dedicado tiempo completo tiempo completo y si usted se está preguntando donde específicamente está el presidente de la república pues bien es un campamento militar una carta que se llama puesto general de comando centro general de comando que está ubicado prácticamente en el centro de la ciudad y en la cual se encuentra el puesto de comando de las autoridades del gobierno nacional en este caso la autoridad especial nombrada para este caso que es en el azul barán los ministros los jefes políticos y los jefes militares que están de guardia las 24 horas en este sitio un sitio en el cual antes de esta transmisión que vimos al aire hubo también un encuentro privado si tenemos las imágenes vamos a verlo porque nos están informando que poco antes de que se iniciara esta transmisión el jefe de estado tuvo un encuentro que no fue televisado y en el cual se hizo un acople de lo que son la actualización de los informes recordemos que cada uno de los ministros en sus áreas de competencia están levantando informes que son comunicados cada 24 horas y antes de iniciar la transmisión el jefe de estado tuvo la oportunidad de reunirse con la vicepresidenta Telsi Rodríguez si la tenemos ajá ahí la tenemos estas imágenes ocurrieron antes de la transmisión que ustedes vieron en viva y en ella Tarek El Aysami que lo estamos viendo en pantalla junto a otros vicepresidentes sectoriales tuvieron la oportunidad de hablar directamente con el presidente y actualizarlos desde la posición de cada una de sus carteras de lo que ha sido el trabajo que se ha realizado ahí vemos también a Delsi Rodríguez y también a Diosdado Cabello que en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela también tuvo un importante papel ya que una de las cosas que permitió al estado poder determinar con exactitud que estaba pasando en tiempo real fue gracias a los jefes de calle a los jefes de comunidad y las UVC que como nadie conoce en lo que ocurre en sus comunidades y fueron los que pudieron levantar la data inicial que sirvió a las autoridades del gobierno del presidente Nicolás Maduro para calibrar lo que estaba ocurriendo y sobre todo que se necesitaba estas imágenes no se han transmitido las estamos sacando ahorita si se quieren exclusiva de lo que fue esta reunión del presidente con el puesto de comando y sus integrantes en las tejerías esto fue una de las primeras cosas que ocurrió cuando el jefe de estado llegó el día de hoy actualizando información de lo que está pasando en este momento en las tejerías también tenemos el informe en cuanto a lo que es la dotación de alimentos ya para los primeros ocho días del inicio de esta situación de emergencia se han entregado 876 mil kilos de alimentos 682 toneladas de víveres y 194 toneladas de proteína animal que han sido distribuidas a 13 mil 246 familias que equivale aproximadamente a 39 mil 738 personas aproximadamente la cantidad de alimentos que han sido entregadas en estos ocho días equivale al consumo promedio de la población de las tejerías para un periodo de 29 días lo cual en buena medida indica que se ha sobrepasado lo que es la demanda estándar de alimentos y por lo menos en este renglón no debería haber ningún tipo de problemas por parte de los habitantes también en cuanto a lo que es la atención especial se han destinado 9.3 toneladas de complementos nutricionales a 7.207 niños esta atención especial es porque son niños pequeños en este caso 3.930 y adultos mayores 1.135 adultos mayores y con discapacidad 162 personas ¿cómo se está distribuyendo toda la comida en este momento en las tejerías? pues bien se han activado 34 puntos de distribución de comida caliente es decir cocinas de campaña para que la gente que perdió su casa o no tiene electricidad o no tiene luz pueda comer de forma apropiada sin muchas limitaciones en este caso son cocinas de campaña areperas móviles y casas de alimentación que han atendido de forma directa 12.735 personas por día y en proceso de activación hay 15 casas de alimentación adicionales para tratar de incorporar a 3.151 personas más una nota importante es que el sistema alimentario venezolano junto al poder popular y los CLAP han sido la metodología determinante para lograr la distribución y entrega inmediata de alimentos a toda la población afectada a menos de 18 horas de iniciada la catástrofe si se están uniendo a esta hora a la transmisión de venezolana de televisión en vivo y en directo de los estudios centrales en Caracas les indicamos que el presidente de la república Nicolás Maduro ha estado el día de hoy en tejerías ha dado información sobre lo que es una tendencia en twitter y en instagram a esta hora que es la situación en el castaño donde se están presentando fuertes precipitaciones a pesar de que está lloviendo todavía en Aragua ya la situación en las tejerías está comenzando a restablecerse y en este sentido ya el jefe de estado indicó que en las próximas horas se espera que los niños de las tejerías puedan volver nuevamente a clases específicamente que dijo pues bien vamos a escucharlo estamos en condiciones de anunciar el reinicio de clases de los niños niñas y jóvenes de tejería el próximo miércoles y seguiremos cuidando pues liceos escuelas y recuperando lo que faltan todavía pero vamos a clase así se lo dije a varios muchachos que me encontré abracé niños niñas bueno por montones y a todos les dije van para clase el miércoles para que se vaya recuperando la normalidad paso a paso es un golpe sí pero uno de los golpes tiene que levantarse rápido bien estamos escuchando al presidente de la república quien también habló a propósito de la crisis climática porque este tema ha ganado relevancia pues porque el día de hoy en redes sociales se han viralizado numerosas imágenes de el castaño en el estado Aragua donde desafortunadamente las aguas han vuelto a crecer no sé si nuestro super diligente equipo de producción nos puede reponer las imágenes que colocamos al principio del programa sobre lo que está ocurriendo en el castaño donde la situación aproximada es la siguiente lo voy a buscar en mi teléfono porque me acaban de pasar los datos la situación en el castaño es que la vía principal está bloqueada en este momento hay 50 casas afectadas creo que ya tenemos las imágenes vamos a poncharlas ajá ahí lo tenemos eso lo colocó el presidente en la transmisión y corresponde a esta localidad que se encuentra específicamente 83 kilómetros de la ciudad de Caracas y también corresponde a la situación que ha venido siendo desafortunadamente noticia y es el crecimiento del cauce del río el castaño hasta el momento recordemos que todos los equipos están levantando información se reportan 50 casas afectadas esto creo que es la quebrada de los patos esto no es el castaño al director por favor que ponche las imágenes del castaño porque eso es eso es las tejerías eso que están ponchando las tejerías eso no es río del castaño ok ahora sí ese sí es río del castaño vamos a seguir comentando la información que está generándose el presidente de la república ha informado que son tres personas fallecidas ya los equipos de bomberos y protección civil se encuentran en el lugar también la gobernadora Karina Carpio ha llegado al sitio donde se generaron estas imágenes y también ya se está movilizando maquinaria pesada hasta el sitio la información en este momento obviamente se encuentra en desarrollo es posible que haya variación en los indicadores pero de momento la información confirmada es la que le estamos ofreciendo a esta hora también el índice pluviométrico en el castaño que es el sitio que corresponden estas imágenes virales indican que solamente a las 2 de la tarde se registraron 32 milímetros de precipitaciones en una hora lo cual es un indicador que obviamente se sale del promedio y explica en buena medida por qué está pasando lo que está pasando y ya previamente se habían registrado 34.2 milímetros en el índice pluviométrico lo cual ha sobrepasado la capacidad de drenaje del lugar e inclusive y esto es un detalle que quizás pueda sonar algo casual pero es significativo se han viralizado también en las imágenes la presencia de grandes rocas y piedras que han sido arrastradas por las aguas esto obviamente indica el volumen del caudal de agua y también la intensidad ya que este tipo de elementos no son muy característicos en las precipitaciones y si son un indicativo de la potencia y fortaleza dinámica que desarrolla la misma otros indicadores meteorológicos de áreas conexas al río Castaño son las cocuizas con 21.2 milímetros de precipitaciones y 17.6 milímetros de precipitaciones cerca de las 2 de la tarde y el abasto muy cerca de allí se registraron 27.3 milímetros de precipitaciones y solamente en la franja horaria de las 2 de la tarde 18.1 milímetros esto viene a sumarse también a lo que es una situación de terrenos saturados por las precipitaciones recordemos que ya este año el INAMED ha reportado un 60% más de lluvias en este año 2022 y también a una situación como la planteada en las tejerías hace ya nueve días cuando en aproximadamente cinco horas lluvió lo que llovía en 34 días promedio tenemos más información vamos con el presidente al castaño me están diciendo que el presidente se movilizó al sitio tenemos imágenes vamos con las imágenes que el presidente está en el sitio vamos nos vemos la camioneta me va a hacer donde por aquí ya está aquí me va a pie ¿Ya se puede entrar? Sí, mira. Y de ahí podemos accesar a la zona del desastre. Hay que mover tropas de otros lados. Sí, ya estamos. Desde Carabobo. Correcto. No descuidemos tejería. Son dos frentes de batalla. Son dos frentes. Dos frentes de desastre. Correcto. Allá estamos obteniendo un capital y aquí viene Carabobo. Correcto. Va bien. Bueno, allá hay 300 soldados aquí. Bueno, vamos a entrarle fuerte. Entramos con miles esta misma noche. Correcto. Con todo. Vamos a entrar esta noche a apoyar porque hay zonas que están tapiadas. Hay que entrarle temprano. Y todas las maquinaria que vaya a llegar. Deactivamos. También maquinaria. Bueno, vamos, pues. Vamos hasta arriba. ¿Quién es que te queremos? ¡Fuelo, un ojo, un ojo, un ojo, un ojo, un ojo. Bien, esto que acaban de ver nos acaba de llegar por internet de los equipos de prensa presidencial que se encuentran en el sitio acompañando al jefe de Estado. Ya es una información confirmada y oficial. Ya el presidente Nicolás Maduro llegó a El Castaño, lugar que se ha vuelto a noticia la tarde del día de hoy. Desafortunadamente, por lo que ha sido una intensificación de las precipitaciones, ya pudimos escuchar de lo que estaba diciendo el presidente, que se ha movilizado un primer contingente de 300 soldados al sitio. También ya nos han confirmado que hay maquinaria pesada que se está moviendo al lugar y que también ya la gobernadora se encuentra en El Castaño. Si ustedes revisan las tendencias de Twitter y de Instagram a esta hora, eso se encuentra precisamente en una de las punteras del día de hoy. Ya que muchos de los vecinos del lugar, al ver que las aguas de forma inexorable seguían subiendo y no paraban, comenzaron a publicar videos que reflejaban la situación. Sí es importante destacar que, si bien la situación no es fácil, la situación es difícil, la presencia del propio presidente de la República y personalidades de alto nivel, como la primera combatiente, el vicepresidente del PSUV o la vicepresidenta de la República, pueden ser la mejor garantía de que ya el Estado venezolano se encuentra abocado a la atención de la situación y que, sea cual sea lo que termine de ocurrir en ese sitio, los habitantes del Castaño y de las tejerías no están solos. De hecho, en la locución que ocurrió hace aproximadamente media hora del presidente de la República, él señaló de forma clara, inexorable, taxativa e inequívoca que el gobierno nacional va a estar al lado de todos los venezolanos, sin distinto político, que necesiten de la ayuda del gobierno, para superar esta difícil situación. Nos vamos entonces con lo que dijo el presidente precisamente sobre este tema y de la crisis climática, porque hay que también colocar esta situación en contexto. Esto no se trata de una situación aleatoria o que no tenga explicación, sino que viene dentro de un proceso global que es el cambio climático, o mejor denominado, la crisis climática. ¿Qué dijo poco antes de llegar al Castaño el presidente de la República sobre esta variable? Pues bien, vamos a escucharlo. Cada vez más caliente el planeta, cada vez más caliente en los mares. Ya los científicos han determinado. Los huracanes no están naciendo en el Atlántico, sino en el Caribe, porque el Caribe está tan reencalentado que sucede lo que sucedió aquí, pues. En cuestión de dos, tres horas en el mar Caribe, frente a Venezuela se formó una vaguada, no estaba en los mapas, y la vaguada descargó desde las 4 o 5 de la tarde de aquel 8 de octubre toda la región central del país, y luego se fue para los Andes y ocasionó la catástrofe. ¿Producto de qué? Del calentamiento del planeta, del calentamiento de los mares, de la ruptura, del equilibrio que este planeta tuvo por millones de años. Es el capitalismo y el modelo desarrollista que destruyó el planeta. Y nosotros vamos en esa batalla. Por eso yo le digo a nuestro pueblo, preparémonos, para tener la capacidad de actuar a tiempo, de prevenir, 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 y de actuar a tiempo ante cualquier circunstancia que nos toque actuar. Y continuamos escuchando al presidente de la República, quien también hizo un llamado muy especial a los empresarios que posean máquinas pesadas, es decir, retrocavadoras, tractores o grúas, para que contacten al Estado venezolano, ya que debido a la situación tan atípica que se está presentando, el Estado tiene la disposición de trabajar con empresas privadas para la movilización de lo que son los escombros y toda esta situación. Si me pueden repetir el mensaje, disculpen. Exacto, me están diciendo que vamos a escuchar el sonido del presidente sobre esto precisamente. Estamos pariendo máquinas. Aquellos empresarios, le hago un llamado. Que tengan maquinaria, por favor, pónganla a la orden. De inmediato. Gracias. Estamos recuperando, pues. La electricidad se ha recuperado casi un 100%. El agua casi un 80%, todavía falta. Pero bueno, ustedes saben que los pozos quedaron tapiados, las bombas quedaron tapiadas. Y vamos recuperando, pozo por pozo, vamos recuperando el gran cacique Huaycaipuro. El gran tanque de tejerías, cacique Huaycaipuro. Para que ustedes tengan todo el agua. Vamos en la limpieza. Y también vamos recuperando las escuelas y liceos. Indicó el jefe de Estado que en este momento los equipos científicos se encuentran movilizados en la zona realizando un levantamiento topográfico de cómo quedó la cuenca del río que cae en las tejerías y en la cual se identificaron al menos 94 afluentes que debido a las particulares situaciones topográficas que presenta la costa del Estado de Aragua y la montaña que da la parte interna del continente han tenido la tendencia en estas precipitaciones atípicas de generar lo que se denomina concentraciones de bolsas de agua que han generado lo que han sido estas trombas que han sido descritas por los testigos que vivieron esta tragedia como la causante de los principales destrozos. En este sentido el jefe de Estado también destacó lo que es el trabajo que se está realizando a nivel de la georreferenciación no solamente para determinar los daños causados sino cuáles van a ser la determinación geográfica de los trabajos que se van a realizar una vez se han removido los escombros para garantizar que las personas que sigan viviendo las tejerías no corran riesgo. Vamos a escucharlo. He pensado conseguir un terreno seguro, estable, fuerte ya encargué al alcalde Pedro Hernández para construir también unas 500 viviendas por lo menos aquí mismo en las tejerías. ¿Verdad? Ya en la reunión con los industriales hemos hecho un contrato con una de las empresas que nos va a entregar 100 casas por mes. Así que ahí vamos, aquí está. Ellos tienen los kits, nos pueden entregar 100 kits por mes. Aquí está, mira. Vamos a ponernos y declararnos en emergencia. He aprobado hoy un fondo económico especial para las tejerías sin protocolos, sin intermediarios, sin papeleos. Vamos con ese fondo económico especial a financiar la recuperación integral de tejería. Es importante destacar la movilización de recursos que el Estado venezolano ha realizado a este lugar y que ha generado que los representantes de las Naciones Unidas, también del gobierno de Portugal y otros visitantes internacionales que han acudido a Venezuela por esta crisis, hayan reconocido una gestión eficiente de la situación. En cuanto a las personas que nos están escuchando a esta hora y que están cambiando de canal y están viendo la cara con la que yo estoy hablando, esta situación obedece a lo que ha sido la presencia nuevamente de precipitaciones en el Estado Aragua y lo que ha sido la movilización de recursos por parte del Estado que se encuentra en este momento siendo liderizado por el propio Presidente de la República en el Castaño, en el Estado Aragua. Recordemos que el día de hoy el Presidente, un poco más temprano, fue a las tejerías, tuvo la oportunidad de realizar un recorrido, luego realizó una transmisión en directo que duró aproximadamente 34 minutos y de allí se fue vía terrestre hasta el Castaño, que es el sitio que se ha convertido en noticia el día de hoy por el agravamiento de las precipitaciones. Ya nos están indicando que estamos bajando de los servidores información actualizada, pero mientras terminamos de bajar la información, ya la tenemos. Esa información, esa fue la primera que colocamos, eso fue hace aproximadamente 10 minutos cuando el Presidente llegó en compañía de la doctora Adelcy Rodríguez y del capitán Diosdado Cabello a El Castaño. Esta es la imagen más reciente que tenemos del Presidente y estamos esperando otras que nos van a enviar en este momento. A propósito de lo que les estábamos comentando, para rebobinar un poco el orden de los acontecimientos, a primeras horas de la tarde el Presidente se fue vía terrestre hasta las tejerías, recorrió toda la localidad, luego tuvo una actividad de 34 minutos en el puesto general de comando en las tejerías y luego de ahí se fue vía terrestre hasta El Castaño, que es donde se encuentra en este momento. A propósito de lo que ha sido la primera actividad, que fue el recorrido, ahí seguimos apreciando el momento en el cual el Presidente tuvo la oportunidad de hablar directamente con la gente y saber qué se está haciendo, cómo se está haciendo y sobre todo qué percepción tiene la gente. Allí reseñó la historia de una señora que vivía a las cercanías de la Quebrada de los Patos y que luego de conversar con el Presidente aceptó de buena manera dirigirse temporalmente a un refugio. Sobre el tema de los refugios, también el Presidente aprovechó para aclarar de que esto va a ser solamente temporal y de que todas las personas que perdieron su casa por la tragedia les van a dar una nueva vivienda. Nos siguen llegando imágenes de las castañas, vamos a ver qué está pasando a esta hora. Ahí lo tienen, en esta oportunidad, bajo la luz de las linternas, ya el Jefe de Estado se encuentra recorriendo el sector. Podemos apreciar en este momento lo que es la situación presentada por las precipitaciones, que obviamente han llenado de lodo de una buena parte. Y también estamos viendo cómo se encuentra en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, que se encuentra con una chaqueta de color beige a mano derecha de su pantalla. Remigio Ceballos y Chazo, que está al lado derecho, con una gorra de protección civil. Es las personas que podemos identificar en este momento. Ya el Jefe de Estado, hace aproximadamente 10 minutos, había indicado que un primer contingente de 300 soldados ya habían llegado al sitio para comenzar, obviamente, lo que es la atención de la situación. Un poco más atrás, también estamos viendo a otros integrantes del Gabinete de Presidentes, que ya se encuentra caminando en el sector. Pudimos ver un poco antes, ya algunas personas que estaban hablando con el Jefe de Estado, presumimos que será para comentarles lo que han vivido y un poco la percepción de la situación, en la cual estas imágenes que les estamos mostrando, por cierto, son en bruto, no están editadas. Quizás si las ven un poco movidas, es precisamente por la urgencia de mostrarlas. Pero que nos ilustra, en todo caso, que ya la situación está en cuenta de las autoridades nacionales y es muy probable, y esto sí es casi como un hecho científico, que luego de que haga este recorrido, el presidente, obviamente, anuncie medidas adicionales a las cuales ya ha anunciado. En cuanto al tema de las castañas, por la referenciación que nos da, el GPS se encuentra aproximadamente a 83 kilómetros de la ciudad de Caracas y una de sus principales afluentes, que es el río del Castaño, a partir de las 2 de la tarde comenzó a registrar un repunte en las precipitaciones, cosa que llevó a que aproximadamente a las 3, 4 de la tarde comenzasen a hacerse virales en las redes sociales, videos publicados por los propios afectados, muchos de ellos ubicados en las azoteas de sus casas o en los segundos pisos, en las cuales se ilustraba de forma inequívoca lo que es la presencia de una nueva embestida de lo que son estas variables atípicas que se están presentando en el índole climático. No solamente en Venezuela, sino también a escala global. Recordemos que hace poco también la ciudad de la Florida, en Estados Unidos, recibió el fuerte embate de fenómenos climáticos que han ocasionado más de 2 mil millones de dólares en pérdidas y decenas de personas fallecidas. Ya también podemos ver en la mano derecha del presidente de la República que tiene un radio, lo cual en buena medida puede ser un indicativo de que no solamente está viendo lo que está pasando, sino que también se está comunicando con las unidades y colaboradores en áreas adyacentes para dirigir lo que es este proceso inicial. ¿Nos dicen que tienen sonido? Me están diciendo que están en este momento calibrando el audio, así que es bastante probable, corrijo, de que en un lapso de tiempo perentorio ya tengamos información directa del propio presidente de lo que está comentando, de lo que está viendo y de lo que está pasando en este lugar. Lo que sí podemos ver también es que muchas personas están con sus teléfonos móviles muy cerca del presidente, hablando con él y comentándoles un poco lo sucedido. La presencia de linternas y de teléfonos celulares parecieran indicar que no existe servicio eléctrico en el área en el cual el presidente se encuentra, el cual según los primeros reportes que nos están llegando obedece precisamente al lugar que es el sitio de los acontecimientos, el castaño, que es la quebrada que se desbordó el día de hoy. En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales hubo elementos interesantes. Uno de ellos, obviamente, la magnitud del agua y número dos, la presencia de piedras, rocas o troncos de gran tamaño que en precipitaciones promedio no se registra de forma habitual, lo cual indica que lo que está pasando en este momento se enmarca dentro de lo que es este proceso climático que hemos venido viviendo en las últimas dos semanas en el país de lluvias atípicas. Recordemos que apenas hace dos semanas solamente en la ciudad de Caracas se registraron más de 100 derrumbes y más de 34 árboles derribados producto de las precipitaciones. Inclusive, vialidades como la autopista Gran Cacique Indio Huaycaipuro se vio interrumpida en su totalidad durante varias horas. Ya nos dicen que llegó el video con el sonido del presidente. Bueno, vamos a colocarlo directo. Vamos. Muevan toda la tropa hoy mismo en la noche. Las maquinaria ya viene entrando. Hay que atender a los vecinos. Ya se han sacado algunos heridos, algunas personas afectadas. Para que entonces podamos ir ya en la madrugada entrándole fuerte. El ministro Reverol va a reponer la luz. Ahora, por lo menos un 60% para que haya iluminación para el trabajo. Y vamos a entrarle con fuerza. Tenemos dos frentes de desafío natural. Venimos del frente de Tajería. Y venimos para acá. Hay que atender los dos frentes. Con fuerza. Con nuestro pueblo. Con los vecinos. Con la fuerza militar. Con protección civil. Con las maquinarias. Son dos frentes. No se puede aflojar en ninguno. Además de todo lo que tenemos en el país producto de la lluvia. Está entrando la onda tropical número 44 que es la que ocasionó este daño. La 44. Y bueno, es el cambio climático. Cae lluvia por encima de lo normal. En un breve tiempo. Y hace colapsar montañas. Castaña. Hace colapsar quebradas. Río. Bueno, vamos pues. A trabajar. Bueno, ya estamos viendo al presidente de la República, Nicolás Maduro, que se encuentra precisamente en el sitio de los acontecimientos. El río del Castaño. Esto queda en el municipio Girardot, en el estado de Aragua. La población estimada de este municipio es de 407 mil personas con una densidad abierta poblacional de 10 habitantes por kilómetros cuadrados. Esto es en la parroquia Las Delicias, zona El Castaño. Donde, como ya lo habíamos comentado con una observación de pie de página, pero ya es un hecho comprobado, ya el jefe de estado ha indicado que el servicio eléctrico debido a la precipitación se ha suspendido de forma temporal, aunque ya también indicó que ha girado instrucciones al ministro general en jefe, Néstor Luis Reverol, para el restablecimiento de la misma. Siguiendo el protocolo para la atención de este tipo de situaciones, lo más probable es que vamos a ver el establecimiento de plantas eléctricas para que los equipos de rescatistas o los equipos de trabajadores que se encargan de la remoción de escombros puedan laborar durante la noche y ya a primeras horas del día, con las primeras luces de lo que es el inicio de una nueva jornada, poder tener más claro el escenario de lo que realmente pasó. ¿Qué he mostrado en las imágenes que fueron publicadas en redes sociales el día de hoy? Pues bien, rocas de gran tamaño, carros que fueron llevados por las aguas, también troncos y también casas afectadas. En el caso de las casas afectadas es importante hacer una distinción entre lo que pueden ser personas afectadas y personas damnificadas. Una persona afectada es una persona que el agua se le metió al apartamento o se le metió a la casa, pero que una vez que deja de llover mediante una labor de limpieza puede ser restablecido la habitabilidad del hogar. No así, en el caso de una casa damnificada que obviamente resulta parcial o totalmente destruida y en el caso de las autoridades de protección civil se determina que ya es inhabitable. Sobre el caso de los carros, bueno, ahí tenemos precisamente lo que les estábamos comentando como la crecida del río El Castaño se llevó a los vehículos que se encontraban en la avenida principal, también vemos los troncos de gran tamaño e inclusive vemos como los primeros pisos de toda esta avenida se hubieron completamente anegados por el agua. Ya les habíamos comentado que el índice plurométrico había señalado la presencia preliminar de una lluvia superada a lo normal y también el punto de vista aquí estamos viendo cuando llegó la tromba de agua a El Castaño, la ubicación del camarógrafo que hizo esta toma también nos indica en buena medida la situación porque se está haciendo desde un segundo piso y es el inicio precisamente de lo que fueron estas precipitaciones y esta tromba de agua que se presenta. También es importante destacar que nos encontramos si vemos la imagen con cuidado en una calle amplia o una calle de tres, cuatro canales no estamos hablando de una calle angosta de Petare o una calle angosta de Catia que puede ser susceptible de este tipo de inundación estamos hablando de una avenida principal de cuatro o cinco canales que vemos como en cuestión de pocos minutos vio sobrepasado su nivel y a pesar de la amplitud de la vía los niveles de las aguas son bastante apreciables impetuosos e importantes lo cual se enmarca dentro de lo que ha sido la descripción que se ha dado de este tipo de fenómenos de una crisis climática más que de lluvias promedio o aleatorias vamos a colocar un nuevo video del presidente este sonido este video tiene sonido pregunto solamente son las imágenes bueno solamente son las imágenes de lo que fue la llegada del jefe de estado a El Castaño el sitio en el cual se han hecho de forma profusa a través de las redes sociales conocidas esta situación que se está planteando a las personas que nos están sintonizando a esta hora vamos a repetir un poco el reporte que nos llegó del INAMED en cuanto a lo que han sido las precipitaciones en este lugar en el caso de la quebrada del castaño se registró una precipitación de 32 milímetros de lluvia en una hora y ya el acumulado para el día de hoy iba por 34.2 es decir una precipitación que llega a afectar una situación de un terreno ya saturado y afectado también en áreas colindantes como las cocuizas se registró 21.2 milímetros de lluvia y en la hora correspondiente a las de 2 a 3 de la tarde 17.6 milímetros y el abasto que presumo que es el nombre de una localidad ubicada muy cerca a 27.3 milímetros de lluvia de precipitaciones en ese momento vamos a comenzar entonces con vamos a con Graya Cacela vamos conocer la situación en la actualidad acá las fuertes precipitaciones bueno fue un desastre también crecimiento inaudito de la lluvia y la luz de barro piedra las imágenes son impresionantes estamos ya llegamos con 300 soldados con la fuerza de protección civil también con las maquinarias queda todo el equipo de gobierno aquí instalado para entrarle desde ahorita restituir el servicio de luz y comenzar bueno a escarbar hacia arriba a limpiar y a apoyar a los vecinos a las vecinas tan golpeados aquí Aragua ha sido muy golpeado por las lluvias esta es la onda tropical número 44 duro ha pegado duro yo venía en tejerías me enteré que estaba sucediendo eso y le dije bueno adiósdado a Delsi a Silvia vámonos para allá inmediatamente para ver nosotros mismos y desplegar afortunadamente tenemos capacidad de acción de reacción y ya estamos en el terreno aquí queda a cargo el general Betancur queda a cargo la gobernadora queda a cargo el alcalde Morales y todo el equipo de gobierno todos los ministros y ministras quedan aquí a cargo ¿qué mensaje a la comunidad sobre todo por las cortas participaciones presidente? bueno mucha prevención mucha prevención mucha precaución y organización para estar pendiente porque tenemos yo te digo yo tengo nueve años y medio como presidente y en mi temporada nunca había visto una lluvia continua tan fuerte golpear al país las lluvias del 2010 fueron unos días pero después pudimos avanzar y nació la gran misión vivienda Venezuela y lluvias ha habido siempre fuerte pero este año realmente muy difícil el tema de lluvias para todo el país para la región de los Andes para los llanos para la región occidental aquí en la región central la región capital ha golpeado duro pero sobre todo Aragua ha sido muy golpeada venimos de Tejería he visto una gran moral en el pueblo de Tejería una gran disposición a recuperarse y se van a recuperar y aquí bueno estamos apoyando y seguiremos adelante son 175 ondas tropicales ya 44 van 44 faltan 21 ondas tropicales bueno se espera que llueva nosotros estaremos alertas y pendientes es la temporada de lluvias del país de ondas tropicales como han golpeado tan duro crea incertidumbre crea nerviosismo en la población bueno hay mucha organización mucha prevención y nosotros estamos encima de los temas estamos encima permanentemente las 24 horas del día el puesto de comando presidencial pendiente de lo que está ocurriendo con la lluvia y lo que ocurre en el país en general bien ustedes la escucharon Graia Cacela que tuvo la oportunidad brevemente de entrevistar al presidente de la república la cifra actualizada de afectación o de daño causado en los castaños en el castaño corrijo este río que se encuentra en la parroquia Las Delizas del municipio Girardot en el estado de Aragua es de tres personas fallecidas hasta el momento no se tiene una cifra actualizada de afectados o damnificados tomando en cuenta que es de noche y recién en este momento que se está realizando el despliegue lo ha cuantificado el presidente de 300 soldados y la movilización de maquinaria y equipos es importante destacar que en el caso de Las Tejerías la cifra actualizada es de 54 personas fallecidas y 8 desaparecidos así lo dijo el jefe de estado poco después de las 6 de la tarde cuando se encontraba en el puesto general de comando de Las Tejerías es importante destacar que en el caso de Las Tejerías se encuentra un poco más cerca de la ciudad de Caracas ya que en el caso de El Castaño se encuentra aproximadamente a 83 kilómetros y ha sido esta la situación planteada en la cual ya el jefe de estado junto a Diosdado Cabello Delsi Rodríguez el ministro Remigio Ceballos y Chazo que es interior y justicia y paz el ministro de la defensa Vladimir Padrino López el vicepresidente sectorial Tarek El Aysami así como el ministro de obras públicas se encuentran movilizados en El Castaño una de las razones que explica por qué el jefe de estado llegó tan rápido al Castaño apenas ocurrido esto es que él se encontraba y él mismo lo señaló en el marco de una visita de trabajo a Las Tejerías y es ahí cuando se entera de lo que está ocurriendo en El Castaño debido a la urgencia de la situación él decide moverse vía terrestre desde Las Tejerías a El Castaño aproximadamente 30 o 40 minutos por carretera y llega al sector en el cual y como las imágenes de forma inexorable lo atestiguan al menos el servicio eléctrico no está presente presumimos que debido a la afectación generada por las lluvias y también ya se trabaja en la recuperación de la situación obviamente las próximas horas van a ser bastante intensas de trabajo y de bastante dificultad debido a las limitaciones que impone la propia presencia del agua y la ausencia de luz además por supuesto de los riesgos añadidos de lo que son terrenos inestables aludes de barro y la presencia de escombros y de obstáculos en la vía que obviamente van a ser que las próximas 12 horas de trabajo hasta que salga nuevamente el sol sean bastante duras para los primeros equipos que puedan llegar a la zona y comenzar en la atención y el restablecimiento de la situación inicialmente y en base a la información que se posee en este momento si bien la situación en la quebrada del castaño es difícil es dura y es impactante por las imágenes que se han ofrecido pareciera no ser tan fuerte como la que se registró en las tejerías donde la situación si fue un poco más apremiante y el nivel de daño y afectación se cuantifica en al menos 13 mil personas afectadas en todo lo que es esta población y las zonas aledañas ya que si bien puede haber personas que no perdieron su vivienda o no perdieron familiares por ejemplo situaciones como las que estamos viendo en este momento en el cual no hay servicio eléctrico genera lo que se denomina una afectación es decir personas que no resultaron heridas no resultaron muertas no perdieron la casa pero al no tener servicio eléctrico se ven afectadas ya sea por la imposibilidad de cocinar la imposibilidad de comunicarse la imposibilidad de poder disfrutar del servicio de luz o la imposibilidad de disfrutar de todos los servicios domésticos que están asociados en este caso al servicio eléctrico por eso las cifras de damnificados y las cifras afectados presentan estas diferencias quizás por la conceptualización de lo que es cada uno de este tipo de daño y cada uno de este tipo de afectaciones bien de esta forma entonces finalizamos este programa especial de 360 del día de hoy sin embargo usted que nos está sintonizando no cambie de canal que ya viene la emisión estelar de la noticia con el resumen de todo lo que ha pasado hasta el momento en el estado de Aragua esto fue 360 360